Bueno gente, estoy grabando este o seguido, esta es la segunda parte de FNAF Sister Location, segunda noche. No me va a dejar. ¿Ves? Sí. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Dejadme salir de aquí! O sea, que vengo de la cárcel y tengo que dar descargas animatrónicos y, o sea... What the fuck? ¿Qué es esto? ¡Qué raro! Noche 2. Oye, la música está desperturbadora, ¿eh? Venga, salgamos. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Ah, se ha encontrado un cuerpo. ¿Qué? Mira, me estoy esperando. Screamers, ¿eh? Y I'm scared. Ah, aquí es la nariz. Es la de este. ¿Todas las narices hacen cosas? No, este no. ¿Eh? ¿Eh? I guess Ballora has better things to do. Let's zap her. That should be fun. ¿Qué cojones? En serio, no. No me está gustando nada esto, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Danger! ¡Peligro! Hostia. Me está mirando una cámara ahí, ¿eh? Let's check on Funtime Foxy. Make sure he's ready for Showtime tomorrow. No, no está. Bueno, hay una sombra. ¡Esto es muy aburrido! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Corre, corre, corre. Motión Trigger, Circus Gallery Event. Chicos, ¿entendéis algo? Porque yo no, en serio. Circus Baby had a busy day today. Let's check the light and make sure she's in proper working order. No está. No está. No está. Sí, te daré un shock para que salgas, pero no va a salir. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Eso no son shocks? Suena raro. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Vale, te odio, te odio. Ha desactivado todo para que podamos dar shocks. ¿Qué? 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 ¿Viene alguien? Pero, ¿por qué me deja aquí? Sí, soy nuevo. ¿Qué? ¿Qué? Sí, estoy obligado. Me han obligado a venir aquí. Ignorancia. Que no hagamos contacto con los ojos. Con. ¿Qué? Por favor, que la luz venga ya. Oh, Dios. No. Under the desk. Under the... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Me he cerrado esto? Y no tengo que hacer eye contact. Pero, ¿me he metido debajo? Hostia. Chicos. Me he metido debajo. Del. Del. De mi escritorio. Para protegerme. Pero ahora. Vienen. Para verme. Me dicen que si hago contacto visual. Lo pasaré mal. Y ya sabemos todo lo que significa. Pasarlo mal en este juego. Vale. Hostia. Me está golpeando. La pared. Hostia. Joder. Me cago en su madre. Hostia. No. No, 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 no. No. ¿Por qué te abres? Me cago en... Sudo al frío. Game over. ¿He perdido? Pero sí. No me digas. Esto tendría que haber pasado, ¿no? O sea, esto está programado. Under the desk. ¿Otra vez? Tío, ¿qué? ¿Qué? O sea, no entiendo nada. Funtime Foxy es como mangle, pero remodelado, parece. No sé en qué año estará este juego. Yo era un súper fanático de Phoenix Afraid. Es que ya habéis más tiempo en el canal, lo sabréis seguro. No. No, lo estoy soportando, ¿no? No, no, no. No te cierres. Oh. He logrado ponerlo otra vez. Lo he logrado. Pues era un súper fan de Phoenix Afraid, las teorías, todo. Me encantaba la historia. Todo, ¿eh? Pero... Dijo Scott que me iba a hacer más juegos de Phoenix Afraid y ya vemos que... ¡No! En serio, no. ¡No! 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 No te cierres. ¡No! Me matan, me matan. Me matan. Venga, ahí. ¿Qué es esto? O sea, no entiendo nada. Además, porque estoy cerca de lo de donde se abre y se cierra. Cuando tu guía vuelve online, te va a decir que fue no sucesivo. Que tú debes re-startar el sistema manualmente. ¿Eh? Él te dice que te caer a través de la galería de Bellora lo rápido que puedas para alcanzar la sala de rompimiento. Si seguís sus instrucciones, te matas. Bellora no volverá a su escenario más. Ella te atraerá. ¡Hostia! El poder será restaurado rápidamente. Cuando te caer a través de la galería de Bellora, vas lentamente. Ella no te puede ver y solo escuchar a tus movimientos. Cuando escuchas la música, se vuelve más loura. Ella está creciendo cerca. Escucha a ti. Vale. Espera. Y estén atentos. Vale, chicos. Parece que el sistema de poder no puede re-startar automáticamente. ¡Oh! Lo que me ha dicho la chica. O sea, que el tío es malo y me está ayudando. Baby me está ayudando. Me ha dicho que me va a decir que vaya a la zona de a Bellora para hacerlo. Pero que si lo hago, me matará. Y que tenga cuidado que... ¡Sí! ¡Hostia! Vale. 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 No tenemos que ignorarle. Vale, chicos. No tenemos que ir rápido. Tenemos que ir lento. Y si aumenta la música, parar. Vale. Paro. Solo puede... ¡Se está moviendo! Vale. 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 Vale, paro. Solo puede oírme si voy rápido. El tío me quería engañar. Quita o no me ve. ¡Qué raro es esto! Pero me muera la historia, ¿eh? De momento. Vale. Vamos. ¡Vamos, vamos! Vale, viene. Quieto. Veo la puerta ahí. Se está acercando, chicos. Yo estoy quieto, ¿eh? Uf. Está por aquí, ¿eh? Vale, ya. Vamos, vamos, vamos. Paro. ¡Uy! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Lo habéis visto? No debería haber corrido. Me ha detectado mucho. Está dando vueltas alrededor mío. Vale, creo que se está alejando. Vamos. Fredbear. ¿Ese es Fredbear? Get ready. Es un Freddy verde. Ostras. Paro. Wow. Chicos, creo que voy a hacer un corte. Sí. Parece que estás taking a long time. Sí. Proceed as quickly and as quietly as possible. Me daré el tiempo que quiera. Pa, quieto. Haré un corte porque se está haciendo muy largo. A lo mejor lo divido en episodios. Esto no sé cómo lo haré. Luego según lo que dure el vídeo. Pues ya veré. Quieto. Lo que os digo. Si dura mucho. Haré un corte. Y lo separaré en varios vídeos. Tampoco es plan. Mataros a Frenes y a Freedish. Porque sé que a muchos no os gusta. Pero bueno. Yo quería subirlo porque soy fan de la saga. Tiene una marioneta de Bonnie. El Fredbear este raro. Vale, viene. Pero ya estamos al lado de la puerta, eh. Estamos gateando aquí. Y lo hemos hecho muy bien. El tío quería que fuéramos rápido para que nos matara. Valora. Vale. Pero Baby nos ha ayudado. ¿Por qué? ¿Ya hemos llegado? Dañor level. You may now interface with the breaker control box. Fredbear. The interface may disrupt nearby electronics. If you feel you are in danger, feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect. To play mascot reports. Calm down and go back to sleep. No one is here. ¿Qué? No he entendido lo que tengo que hacer. Tengo a Fredbear delante mío. Estoy dando voz de niña para decirle que todo está genial. Que vuelva al escenario. En serio, estoy delante de un animatrónico. Hostia, es que no puedo, eh. Ah, que tengo aquí un panel. ¿Y qué hago para...? Ah, vale. Hostia. Danger level. ¿Qué narices? Restart. Restart. Play audio. Restart. Pero... Joder. No entiendo, eh. ¿Dónde estás? Ha ido. Me voy a matar. Me voy a matar. Circus Control. Venga. Es que me mata. No entiendo. En serio. Se ha ido. Fredbear. Está aquí. Chicos. Vale, ahora es verde la zona esta. Venga. Restartea, restartea. Venga, ya está. ¡No! ¿Qué he hecho? La he liado, la he liado. Vale, ya está, niña. Venga. Ya está. Ya está, chicos. Ya está. Al fin. Ya está. Vale. Volvemos al lugar de Valora y ya nos vemos al siguiente día. Buah, chicos. Que... ¡Oh, no! Ostras. Se me había olvidado. Que Valora está aquí otra vez. Vale, chicos. Ahora sí que así. Aquí voy a hacer un corte. Y... Nos vemos en el próximo vídeo. Dejad like si queréis más. Fue en ese Face Sister Location. Y bueno, yo creo que me iré a comer palomitas en mi casa, ¿no? Como el sol se abre, así también hace otro capítulo en la saga de amor perdida entre Vlad y su hermano. Yo me voy a quedar aquí viendo otro episodio. ¿Puedo ser reconciliado? De mi telenovela. Que el bebé no es tuyo, ya lo sé. Me han salido alas. Qué raro, ¿eh? Trabajan en un lugar de tacos. Lo veremos en el próximo episodio. Bueno, chicos. Os digo lo mismo. Veremos lo que pasa en la siguiente noche. En el siguiente episodio. Porque esto parece que... Que cambia según la noche. Así que... Un saludo. Y hasta la próxima. Chao.